Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te robo, oh, 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 y no pasa na' Tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer na' Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu, desde que nos subieron el hibo El novio tuyo está comprando ribos No se pique, pique, es Drácula White, el de los tiques Eres mi girly girl, baby, así que Te quiero en un frasco Fíjeme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco Lo, lo, loco crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la Thompson como Dick Tracy Pal gato tuyo Papá, 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 papá y no se ponga bruto Tú sabes como obrego Tú sabes que no juego na' Papá, papá, papá y papá No te pongas bruto Tú sabes como obrego Tú sabes que no juego na' Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, si lo pillo por la calle. Estas volteando con Verel, el Guay na vito, pero sigo under el duro en la calle sin dalar los dombergs. Mi nombre sí que pesa. Yo soy el prince y tú la princesa. Y el gato tuyo paga, lo endereza Le metemos bueno y sano Mami, te lo pillo entrechano Y el party se le va a acabar temprano Tú sabes cómo soy contigo Así que suave conmigo, mami Se pone bruto, la saco y te lo fumigo Rapapapapa y no se ponga bruto Tú sabes cómo brego Tú sabes que no juego na-na Rapapapapa y tapado No te pongas bruto, tú sabes cómo brego Tú sabes que no juego na-na Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Brrrr, 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 brrrr Is the rock way like it, baby? Ja, ja, ja Yo Jaime El Cerebro El Mueca DJ Blas El Artesano Echo The Love La Verdadera y Única Alma Secreta Lele Lele Ja, ja Ja, ja A mí no me escriben las canciones Esos ustedes Ja, ja, ja Ja, ja Mr. White Lion, baby Tú sabes que nosotros somos los mejores Bro Brrrr Brrrr, you know me El Príncipe Ja, 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 ja El Príncipe Speaker H�